Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que está Moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto Para entregar Así es Señor, creemos en tu resurrección Así como hoy nos hemos reunido en esta Eucaristía Para decir que creemos en la resurrección de Aicardo Querida familia, amigos Reciban un saludo muy especial Qué alegría estar con ustedes Celebrando esta Eucaristía En la que precisamente estamos orando Por un año de resurrección De vida eterna De cielo pleno De Aicardo Guzmán Durán Es la intención de Marleni Durán Y familia Así que qué alegría encontrarnos juntos En este día Para celebrar este banquete de amor Yo los invito a que le demos gracias a Dios Porque Aicardo está vivo Y también que le pidamos a él Que nos regale esa certeza De saber que él vive Y de poder vivir siempre en el amor Con esa intención También con las intenciones Que ustedes tienen ahí En lo profundo de su corazón Yo los invito a que iniciemos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida El Dios de la alegría El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Que le pidamos perdón al Señor Por nuestras faltas De manera especial Por esos momentos en los que No hemos valorado la vida Y no hemos sido agradecidos con Dios Por todo lo que nos regala Que él en su misericordia Todo nos lo perdona Y digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso rogo a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Padre nuestro Mueve la voluntad De tus hijos Para que correspondiendo Con más generosidad A la acción De tu gracia Reciban con mayor abundancia Los efectos santificadores De tu bondad Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del apocalipsis Yo, Juan Vi en el cielo Otra señal Magnífica y sorprendente Siete ángeles Que llevaban siete plagas Las últimas Pues con ellas Se puso fin Al furor de Dios Vi una especie De mar de vidrio Veteado de fuego En la orilla Estaban de pie Los que habían vencido A la fiera A su imagen Y al número Que es cifra De su nombre Tenían en la mano Las arpas Que Dios Les había dado Cantaban el cántico De Moisés El siervo de Dios Y el cántico Del cordero Diciendo Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente Justos y verdaderos Tus caminos Oh Rey de los siglos Quien no temerá Señor Y glorificará Tu nombre Porque tú solo Eres santo Porque vendrán Todas las naciones Y se postrarán En tu acatamiento Porque tus juicios Se hicieron manifiestos Palabra de Dios Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente Canten al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra Le ha dado la victoria A su santo brazo Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente El Señor Da a conocer Su victoria Revela a las naciones Su justicia Se acordó De su misericordia Y su fidelidad En favor De la casa De Israel Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios omnipotente Retumbe el mar Y cuanto contiene La tierra Y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Grandes y maravillosas Son tus obras Son tus obras Dios omnipotente Aleluya Sé fiel hasta la muerte Dice el Señor Y te daré la corona De la vida Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Les echarán mano Los perseguirán Entregándolos A las sinagogas Y a la cárcel Y los harán comparecer Ante reyes Y gobernadores Por causa mía Así tendrán ocasión De dar testimonio Hagan propósito De no preparar Su defensa Porque yo les daré Palabras y sabiduría A las que no podrá Hacer frente Ni contradecir Ningún adversario De ustedes Y hasta sus padres Y parientes Y hermanos Y amigos Los traicionarán Y matarán A algunos de ustedes Y todos los odiarán Por causa mía Pero ni un cabello De su cabeza Perecerá Con su perseverancia Salvarán sus almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Amigos Con gran alegría Celebramos esta Eucaristía Y digo alegría En medio de lo difícil Que puede ser Claro Recordar ya ese primer año De Aicardo Que no está físicamente Con ustedes Pero es que la alegría Radica en nuestra fe En nuestra fe Que nos recuerda Que Jesús está vivo Y que en él Viven todos nuestros familiares Y seres queridos Que no se murieron Han resucitado Aicardo Uno de ellos Aicardo en este momento Está feliz y dichoso En el corazón de Dios En el corazón De papá Dios Y allí Experimentando el cielo pleno Está Acompañando A su familia A ustedes Los sigue Acompañando Sigue estando A su lado Por eso La muerte No es para nosotros Una tragedia La muerte Es una alegría De saber Que primero Nos unimos plenamente A Dios Y segundo Que estamos Donde Dios está Es decir En el corazón De todos nosotros Y en todo lo que nos rodea Por eso Aicardo Ahora es que está Más presente Que nunca Él está presente En tu corazón Marleni En el de toda tu familia ¿Por qué? Porque se ha unido A Dios en plenitud Y este primer año Que estamos celebrando Espero que les sirva A ustedes familia Para que cada año Que celebren su aniversario Y cada día Que lo recuerden En cada momento Recuerden que Él no está Por allá lejos Y quien sabe Donde estará No, está en el cielo Con una certeza Profunda Que nos da nuestra fe Y el cielo Que no es eso Por allá arriba Sino este cielo Que es el corazón De cada uno De nosotros Así que No estén tristes Les dice hoy El Señor Estén alegres Es porque Aicardo Aicardo Ha resucitado Y él vive En sus corazones En el corazón De cada uno De nosotros Así como decimos Entonces Que Aicardo Está acompañándolos Nosotros lo podemos Decir ¿Por qué? Porque es que Si algo tenemos Nosotros Como certeza De fe Es que Dios Nos acompaña Y el evangelio De hoy Nos lo deja Muy claro En este lenguaje Que hemos estado Leyendo De estos últimos Capítulos De Lucas Un lenguaje O un género Más bien apocalíptico Con que van a haber Destrucciones Con que van a haber Situaciones difíciles Hay algo Que nos sostiene Que nos da La certeza De que no estamos Solos Y es que Dios Dios Todo el tiempo Nos dicen Mire Aunque camines Por cañadas oscuras No temas Porque yo estoy Contigo Aunque atraveses Dificultades Aunque pases Enfermedades Aunque vivas Crisis De cualquier tipo Yo estaré Contigo Así como estoy Y como lo he Estado siempre Y por eso Les invito A que hoy Que celebramos Este año De resurrección De Ricardo Le pidamos A él también Que ya es uno Con Dios Danos Esa certeza Señor De reconocer Que tú Eres el Emanuel El Dios Con nosotros Ese Dios Que nos acompaña Así estemos En tinieblas Ese Dios Que nos acompaña Ojo Así nosotros Le demos la espalda Ese Nuestro Dios Es un Dios Tan fiel Que todos los días Está llamando A nuestra puerta Tocando Esperando Que lo dejemos Sobrar Ese es nuestro Dios Es una locura Sí Nuestro Dios Es un Dios De locuras Pero es esa locura De amor Es esa locura De amor La que lo lleva La que lo lleva Amarnos A nosotros Independientemente De que nosotros Lo amemos o no Es esa locura La que lo lleva A estar ahí Todo el tiempo A pesar de que Nosotros no estemos Con él Es ese Dios Que nos promete Su compañía En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad En las tristezas Y en las alegrías Aquí estoy yo Nos dice el Señor Por eso familia Sientan siempre A ese Dios Cerquita Cerquita de sus vidas De sus corazones Y sientan Que él los acompaña Él nos acompaña A todos Y esa es una De sus más grandes Características Y atributos Acompañar A sus hijos Acompañar A los que él ama Así que En este día No tengo otra Cosa Como certeza Para compartirles A ustedes Que Dios Está con nosotros En esa situación Que cada uno De ustedes Se está viviendo No sé cuál sea Tú la sabes muy bien Lo que estás atravesando En tu vida A nivel interior A nivel familiar A nivel laboral A nivel económico A nivel de salud Emocional Social Eso Que tú estás viviendo Y que tienes en tu corazón Tenés la certeza Que Dios te dice No tengas miedo Porque yo estoy contigo Esta es la promesa De Jesús para ti Ni un cabello De tu cabeza Perecerá Persevera 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 En mí Y salvarás Tu alma Dice el evangelio Es decir Cuidaré tu corazón Para que sea un corazón Que siga creyendo Que siga amando Que siga sonriendo Que siga estando en paz Eso es lo que hace La presencia de Dios En nosotros Pacifica nuestro corazón Nos anima Nos llena de alegría Nos llena de esperanza Y nos llena de fortaleza Así que sintamos Esa presencia de Dios En nosotros Busquémoslo Y sintámoslo presente En la Eucaristía Busquémoslo Y sintámoslo presente En nuestro corazón Y en todas las personas Que nos rodean Que el familia Marleni Les dé esa gracia De poder reconocer Su presencia amorosa En todo Y en todos Amén Amén Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre misericordioso Recibe estos dones sagrados Que nos mandaste ofrecer En honor de tu nombre Y concédenos Docilidad y obediencia A tus preceptos Para que gracias a ellos Seamos aceptados En tu presencia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Los invito En un momentico De silencio Que cada uno Le dé gracias a Dios Por la vida Por los dones Y los regalos Que hemos recibido Que hemos recibido de Él Por tu compañía Señor Y por tu presencia amorosa En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque Él es la salvación Del mundo La vida de los hombres Y la resurrección De los muertos Por eso Junto a los ángeles Y santos Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús Amado Jesús En este día Te lavamos y te bendecimos Te damos gracias Por la vida que nos regalas Por tu amor Y por la certeza Que hoy nos das De que tú eres El Emanuel El Dios con nosotros Gracias Señor Por estar con nosotros Siempre En todo momento Y en todo lugar Por ser tan fiel Por ser tan paciente Con nosotros Que a veces No respondemos De la misma manera A tu amor Gracias por acompañarnos Y por iluminar Nuestro camino Hoy te queremos pedir Que sigas siendo Tu Señor Esa luz Ese faro Esa guía Que conduzca Cada uno de nuestros pasos Que tú bendigas A Marlene y Durán Y a toda su familia Para que ellos Puedan experimentar Señor Tu presencia amorosa Siempre Que se dejen guiar Por ti Y esta experiencia Del amor tuyo Los ayude A mantenerse muy unidos En el amor Y a reconocer Que Ricardo vive Que está presenciando En sus corazones Y que quiere lo mejor Para ellos Es decir Que estén unidos Y que se amen Profundamente Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servir En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Bispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate Acuérdate de nuestro hermano Compartir la vida Y cantar Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito fraternalmente A compartir Un gesto de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Tanos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Él está vivo, recuerden, y junto a él está Aicardo A Aicardo ya los acompaña, así como un ángel Él se ha convertido en un ángel de la guarda para ustedes Que guarda cada uno de sus días, de sus pasos, de sus decisiones Déjense siempre amar por Dios Si tú sientes hilo apacible y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí El mismo Dios está aquí, junto a Aicardo En nuestros corazones Oremos Dios Todopoderoso, ya que nos has alegrado con la participación en estos divinos misterios No permitas que nos separemos de ti Por Jesucristo nuestro Señor Familia, los invito a que nos encomendemos Al amor de nuestra Madre, la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Un feliz día para todos Que Dios los bendiga ¿Qué es lo que nos encomendemos? Gracias por ver el video